SOKO SUA La música es la medicina de la mente Nos cura y nos calma Te quiero y te de querer De nadie me lo ha de impedir Te quiero y te de querer De nadie me lo ha de impedir Hasta la hora de mi muerte A ti solita mi amor Hasta la hora de mi muerte A ti solita mi amor Donde hay amor verdadero Hay sinceridad y respeto Así es la vida chiquita Mi matata caigua guay Y tan piensa bien tocanay Y tan piensa bien tocanay Y tan piensa bien tocanay Mi puñoco y mi estraquilo Estamos con Chiseaguá Mi puñoco y mi estraquilo Estamos con Chiseaguá ¿Qué me habrás hecho chiquita linda? ¿Qué no dejo de pensar en ti? Hasta en mis sueños te veo Amorcito mío Báilalo ¿Cómo poder olvidarlo el primer beso de amor? ¿Cómo poder olvidarlo el primer beso de amor? Me abrazaste y juraste amarme hasta la muerte Me abrazaste y juraste amarme hasta la muerte Sabes chiquita Tú eres la melodía de mi corazón Pero tú no estás en fa Ni en rey Ni en ro Ni siquiera en sí Ni en sol Tú estás en mí En mi corazoncito Granadita, granadita Cusa bisquis sin tu casa Granadita, granadita Cusa bisquis sin tu casa Asgua bisquis sin tu casa Bacunas, gachis, guampuño Asgua bisquis sin tu casa Bacunas, gachis, guampuño ¡Qué lindas melodías! Leopoldo coronado Seguimos avanzando Con la cultura del charlando boliviano Ay, Cholita, su creñita ¿Cómo haces pa' gustar? Ay, Cholita, su creñita ¿Cómo haces pa' gustar? Yo vivo de tu sonrisa Y me pierdo en tu mirada Yo vivo de tu sonrisa Y me pierdo en tu mirada Así se baila Una vuelquecita, vuelquecita Una vuelquecita, vuelquecita Sa, 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 pateadito Sa, 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 pateadito ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¡Gualicha, mamacita! ¡Qué bonito! ¡Sabor!